Fue entregada la constancia de declaración de mayoría y validez de los procesos plebiscitarios 2022-2025 como presidente auxiliar electo de El Paredón a Delfino Vargas Ríos con su planilla Por un Pueblo Mejor Hagamos el Cambio Ganador que emite el siguiente mensaje Delfino Vargas Ríos Pues la verdad estoy muy contento La verdad en situación pues gracias a Dios la gente confió en mí Me dio el apoyo, me dio su respaldo Y pues gracias a Dios le doy las gracias a toda mi junta auxiliar en general Lo que es las comunidades de Tres Cabezas Paredón, San Claudio, San Isidro, Carretero, Piedrancha, Los Reyes Toda la junta auxiliar gracias a Dios confió en mí Y estoy muy contento y orgulloso de la gente Primeramente Dios vamos a brindar todas, todas, todas las fuerzas que traemos Para darle, darle este, pues sobras Este, vamos a gestionar, vamos a trabajar El Pueblo primeramente Dios tiene que reflejarse en algo ya para, concreto Para seguir progresando No, claro que sí, primeramente Dios le vamos a echar ganas Si hay la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Tenemos que aplicarnos, tenemos que echarle ganas sobre todo Pues sabemos que ahorita, pues gracias a Dios Este, tenemos el apoyo aquí de, del municipio Y ojalá y nos den esa cavidad, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!